Vamos con una noticia muy importante, muy interesante. Además, nos vamos a trasladar hasta Cajamarca porque la Dirección de Medicamentos, de Insumos y Drogas en esta ciudad ha lanzado la campaña para reciclar medicamentos que ya no están en uso o que están vencidos. Se van a colocar depósitos tanto en boticas como en las plazas. La Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, Diremit, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, lanzó la campaña de reciclar los medicamentos vencidos o posiblemente adulterados. Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas en coordinación con la Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia invitamos a toda la población a recoger sus medicamentos y traerlos a ser depositados en nuestros contenedores. Nuestros contenedores van a estar colocados acá en Direza donde van a depositar sus medicamentos. El representante de la Diremit señaló que es muy importante fijarse en la fecha de vencimiento ya que esto podría salvarle la vida. Asimismo, recomendó comprar los medicamentos en lugares confiables. Acudir a los establecimientos y comprar los medicamentos o que le indique al profesional que la fecha de vencimiento está vigente. La Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia sigue manteniendo con los operativos perennes a todo lo que son establecimientos farmacéuticos. La campaña de reciclar los medicamentos irá del 2 de mayo al 6 de junio y se buscará llegar a todas las provincias cajamarquinas para retirar del mercado y de casa los medicamentos vencidos o medicamentos en desuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!